Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. En aquel momento se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, mire muchachos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, sí, él lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro les respondió, ¿A los extraños? Entonces Jesús le dijo, por tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. De una manera muy clara, hoy Jesús nos enseña a que también nosotros los cristianos estamos en el deber y la obligación de cumplir con las normas impuestas por el Estado, sin importar en el lugar en donde te encuentres ni cuál sea tu condición social. Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos invita a nosotros a no ser motivo de escándalo, y esto lo haremos al cumplir nosotros al pie de la letra con las normas y disposiciones legales que en cada lugar tenemos. Y es así que también el cristiano debe distinguirse por la forma en la que cumple con las leyes, sin importar que parezcan injustas, ya que de no hacerlo entonces sería un motivo de escándalo para los que le rodean. Y a esto se debe iniciar con las cosas pequeñas, como por ejemplo, respetar la luz roja de un semáforo, usar el cinturón de seguridad, no conducir cuando tomes alcohol, pagar tus impuestos, así como lo hacía Jesús, y también hacer las filas en los lugares que se requiera, y no abusar de tu posición como líder religioso o religiosa, o del poder que se te ha dado, para violentar las disposiciones legales que están hechas para todos, y no para un grupo en particular. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga.